¡Oh! ¡Anda! 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 ¡Oh! ¿Algo acá? ¿Me cagó ahí? ¿Algo allá? ¡Ey! ¿Entonces la cosa? ¿Que es maldita? ¿No seas maldita? ¿No es maldita del mundo? ¿Entonces? ¿No es maldita del mundo? ¿Quién es maldita del mundo? ¿E lo que te llamó? ¿No me llenamos al que nos decimos y nos doy Sharon. ¡No nos dejamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cómo seONE? Si, ¿eh? No, ¿quién? ¡Ah? ¿Me badas? ¿Puedo? ¿Un calle alguna? Sí, no, mi padreoa, mi padreo. ¿Qué ves?! ¿Cómo le hagas un hombre que no se te hagas? ¿No te vas a hacer esto? ¿No te vas a hacer esto? ¿No te vas a hacer esto? ¿Te voy a hacerlo? Dios, no te voy a dejar este malsusos. Ahí está, nos vemos. ¿No? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡No! 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 Se nos ayudó a un gran trabajo de la gente. Un gran trabajo de la gente. Ya, se trata de eso. Y yo, monstruo, por favor, yo quiero ver, me he quedado con las cosas, me he quedado sin la verdad, y me he quedado en la que nos lleve a las cosas por las cosas. Yo, monstruo, ¿por qué te dice? No, no. No se dice. No se dice, no se dice. No se dice, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Yo, ¿qué te he comentado? No, no tiene nada. No tiene nada. No, no tiene nada que hacer. ¿No? ¿Crees que no tiene nada? ¿Masasas? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿No? ¿No? ¿No querías lo que te ha visto? ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¿Puedo? Es genial. ¿De qué es? ¿De qué es? Pues, tu lejos de abrir. ¿De abrir? ¿No es genial? ¿No es genial? ¿Bueno, mamá. Mamá es tan importante. ¿Bueno, mamá es un edificador? ¿No? ¿No se ha presentado? ¿Neo? ¿No, tu no? ¿No se ha presentado? No se ha presentado, mamá. No se ha presentado, mamá. No, mamá. ¿No se ha presentado? ¿No? Y nosotras... Y nosotras, y nosotras. Y nosotras... ¡No, no, no, no! Me traigo a lasanas y me traigo. ¡Ah! 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 ¡Ah!